Hola ¿Qué tal? Encantada Caterina, ¿cómo te llamas? Eugenie Eugenie La chica no me gustaba nada, no era mi tipo para nada, físicamente cero La naturaleza de ser chulo, eso cada uno es como él, de chulo Compartir es vivir, Caterin deberá coger el bombón con su boca y Eugenie deberá dar un mordisco Arránca ese chocolate y cuidado con los labios Madre mía Agarra Al final, si me lo comiendo yo entero, ¿no? Que no me gusta mucho el chocolate Ya me lo como yo Yo no quería hacerlo, pero no lo voy a dejar mal a la chabala Me pareció bien, me gustó, estaba bastante bien Me lo he pasado bien, la verdad, he sido una experiencia nueva y el chocolate estaba bueno He pensado cuando me lo has visto y ahora ¿Qué he pensado cuando te he visto? Pues, sinceramente, una chica muy simpática Muy maja, ¿no? Sí Pues yo más de lo mismo, me ha estado muy bien Muy amigable y muy simpática Se podía hablar perfectamente con ella de cualquier tipo de tema Mirándome a los ojos, dime qué es lo que más te gusta de mí Es que yo soy muy tímida Ahora mismo, la camisa es preciosa Muchas gracias A mí tus zapatillas me encantan Pues en ese momento lo que pensaba y en ese momento cuando me has preguntado, pues sí Lo que más me gusta la camisa es tu camisa Ya, claro, es que yo le he contestado la camisa y ya, pues, sabes, ya no me va a quedar tan mal Y me ha dicho tus zapatillas, dale, toma Que no, me molan sus zapatillas, la verdad Y a ver mi camisa, pues, eso Es que al final, te has dicho que me gusta como, me gusta como se viste el chaval Se viste muy bien ¿Tú eres celoso? Yo no A lo igual que yo, pues, porque sé, yo sé cómo soy Hombre, también peco un poco de, de, ¿cómo se dice?, de inocente Pues, pues, por pensar de que, de que ellos se van a aportar como lo voy a hacer yo, ¿sabes? ¿Sabes? Como persona y como, y como amiga estaría bien No me importaría que fuéramos amigos, vamos, pero como, como pareja vamos nada, cero No pueden conmigo, o sea, es que no pueden, no pueden Pero, ¿qué es lo que haces para que no, o sea, qué es lo que han intentado hacer ellas? Pues, que se tranquilo, que no se haga de fiesta, no hagas esto, no hagas lo otro No hagas algo, no vayas con no sé quién, que no te juntes con malas compañías, esas cosas Ya, tú al final siempre haces lo que... Pues, lo que yo creo que es adecuado, o lo que, lo que yo quiero hacer Eh, sí, alguna vez alguna chica también me ha rechazado Es lo, es lo normal, ¿no? De todas no te van a decir que sí Pero bueno, he tenido más sí que no